Después de dos años y medio de tramitación, donde claramente aquí se escucharon a todas las personas que quisieron poder opinar respecto de esto, hemos logrado sacar una ley de interrupción del embarazo en tres causales, que a mi juicio es correcta respecto de la situación que viven muchas mujeres en el país. Situaciones dramáticas, situaciones que son además acotadas, aquí no estamos hablando de aborto libre, y que vamos a permitir entonces que las mujeres puedan tomar esa decisión, tanto de continuar con su embarazo o de poder interrumpirlo, en virtud de sus condiciones, en virtud de la situación que están viviendo, pero básicamente en torno a las causales que son muy claras. Riesgo vital de la madre, embarazo con genopatía o malformaciones congénitas de carácter letal, y obviamente en el caso de la violación. Pero también era fundamental sacar la norma de vida, porque no podíamos tener una ley en estas condiciones que ya estaba aprobada, sin tener una norma que pudiera proteger tanto a las niñas menores de 14 años como también a las mujeres declaradas interdictas. Hoy día esta norma que hemos aprobado va a permitir que cuando hay sospecha de que el violador sea o el tutor legal o alguien de su entorno, podamos recurrir a los tribunales de familia para poder allí requerir de la decisión o autorización respectiva, y con eso separar entonces a esta niña que ha sido abusada reiteradamente de quien comete ese abuso. Así que nos deja satisfechos que hayamos podido tener la posibilidad de despachar el proyecto en estas condiciones.